Alvin Él se llama Alvin Tú sabes dónde estás esta noche, ¿verdad? Estás en la Quinta Vergara, estás en el Festival de Festivales Yo necesito que esta noche me toques esa guitarra con un poquito más de entusiasmo Un poquito más de cariño, un poquito más de amor Necesito que te hagas de cuenta que esta guitarra viene siendo todas estas mujeres hermosas Con mucho respeto, quiero que le hagas el amor a esta guitarra Y déjate llevar de ellas con sus gritos, sus suspiros Toca ¡Gracias! En el proceso de dejarla, de mi vida arrancarla, vuelve a ver Me someto a los instintos, convenciéndome en sus gestos Y mi juicio es el error Me fotores en sus manos, ¿y si acaso es un pecado? ¿Qué le voy a hacer? ¿Cómo puede ser tan fea y a la vez envenenarme con su dosis? Ella tiene un tóxico agridulce en la sustancia de mi amor Por su maldito veneno que viene en trascos de besos en potecitos de miel Venga, ajuste el sentido, soy un iluso perdido que vende el alma Por su maldito veneno, esto se va a poner feo y ya verás lo que haré Voy a jugarme con fuego, a derretir este hielo No moriré por un amor ¡Y eso! Romeo no va a morir así Yo quiero verlos a todos esta noche, a todos Latinos, chilenos Con una mano arriba, 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 arriba ¡De lado a lado! ¡De lado a lado! Por amor, por amor, por amor So bad Mi futuro es en sus manos ¿Y si acaso es un pecado? ¿Y si acaso es un pecado? ¿Cómo puede ser tan fea Y a la vez empeñe tarde con su dosis Ella tiene un dulce, guarda y dulce La sustancia de mi amor Por su maldito vino Me viene en trascos de besos Apodecidos de miedo Me engaja tus resentidos Soy un iluso perdido Que vive el alma Por su maldito vino Esto se va a poner feo Y ya verás lo que haré Voy a jugarme con fuego Y ya verás lo que haré 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 ustedes ¿Ok? Y ya verás lo que haré Y ya verás lo que haré Y ya verás lo que haré